hola amigos de librería fanáticos soy maxi curcio autor del libro hombres mitos y leyendas decidí realizar este trabajo periodístico bajo la premisa de descubrir cultivar y constituir una mirada crítica que contemple las coordenadas sociales políticas históricas y culturales que producen y que exceden también al fenómeno deportivo a lo largo del siglo 20 este ha cautivado asombrado y elevado las almas de fervorosos fans ávidos consumidores de tales prácticas que han sido en su identificación con las mismas testigos de la transformación de ciertos atletas emblema como paradigmas masivos dignos de análisis pormenorizados la enseñanza dejada por algunos nombres propios imprescindibles del planeta deportivo afroamericano ilustra estas páginas y nos convida la maravillosa revelación que excede toda barrera idiomática racial política o generacional usar nuestra imaginación para soñar en grande implica superar obstáculos que validen la lucha en sí mismo dueñas de un poderoso matiz revelador en hombres mitos y leyendas cobran pulso virtud y vida una serie de historias con nombre propio los invito a conocerlas muchas gracias